...reunión que organizó el Frente Sindical, el Frente Gremial, que bueno, está claramente desde el día de hoy ya en lo formal, acompañando este binomio de candidatos a precandidatos, mejor dicho, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner como candidata a vicepresidente y Alberto Fernández como candidato a presidente. También están presentes en este lugar el precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y su precandidata a vicegobernadora, Verónica Magario. Vamos a mostrar la foto y vamos a repasar quiénes son los que están acá en la mesa de este almuerzo que se está llevando a cabo desde las 13.15 en el piso 9 de este sindicato de la bancaria aquí en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires. En cabeza esta foto, Cristina Fernández de Kirchner, a su lado está Alberto Fernández, en el otro costado de la expresidenta de la Nación está Sergio Palazzo, que es el titular del gremio de la bancaria, al lado de Palazzo está Verónica Magario, al lado de Magario está Miguel Díaz, que es el titular de uno de los tantos gremios docentes que tiene la provincia de Buenos Aires, al lado está la diputada Vanessa Silei, que es la diputada nacional que hoy está al frente de los sindicatos judiciales de la República Argentina, está Hugo Moyano también en primera fila, Axel Kicillof y Hugo Yasky. En la segunda fila se puede ver claramente a Pablo Michelli, destacándose uno de los líderes de la CTA, y también ahí un poquito más atrás está Roberto Varadel, Pablo Moyano y también Omar Plaini, como lo más destacado de esta foto que se acaba de publicar hace un ratito nomás en las redes sociales, donde se muestra claramente el apoyo que el Frente Sindical le está dando a la expresidenta y a Alberto Fernández, sobre todo desde el día de ayer cuando se presentó el Frente Todos en el Centro Portenio, ya en esta alianza que están tejiendo con Sergio Massa en el marco del Partido Justicialista, que después veremos cómo continúa en la lista de candidatos, no sólo en el binomio presidencial en la provincia de Buenos Aires, sino también en las listas de diputados y senadores. En un rato nomás va a terminar este almuerzo y seguramente alguno de los comensales va a poder tener alguna palabra para con nosotros. Un dato color, le han entregado al expresidente de la Nación una placa de obsequio y al ex jefe de gabinete, hoy candidato a presidente, Alberto Fernández, un equipo de mate. Se lo entregó Sergio Palazzo como dando el apoyo que el Frente Sindical que lidera a Hugo Moyano con Hugo Yasky y con Sergio Palazzo le dan a esta fórmula de precandidatos a presidente que competirá en las PASO el segundo domingo del mes de agosto.